En Gativá está mejorando con el arreglo de calles y vías que aportan al desarrollo de la ciudad. La ejecución de grandes proyectos de infraestructura y arreglo en la malla vial beneficiará alrededor de 900 mil personas que habitan en la localidad y a quienes transitan por ella. La avenida 68, alimentadora de la línea metro y la ampliación de la avenida José Celestino Mutis permitirá mejorar la conectividad y la movilidad hacia otros puntos de la ciudad, además de aportar más de 8.900 nuevos kilómetros de ciclorruta y más de 112 mil metros cuadrados de nuevas zonas verdes. Con estas obras y los 1.300 empleos que hoy generan, se continúan creando nuevas oportunidades y progreso en la ciudad. En Engativá trabajamos por mejorar su movilidad.